Con este tango Salió del sordido parriar buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más leque su esperanza Esclava de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoneras Nacieron sin pensarlo las paicas y las gregas Luna en los chiarcos cañen en las caderas Y un ansia fiera la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un baile longo Y oigo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al sol de un bandoneón Caran Canfunfa se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló París con Puente Alsina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la pedera Por vos, suseta, canarreo y misia dura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas que no sé Misa de faldas que no sé Tazo y cuchillo que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Tango querido Tango argentino Siento que tiemblan las baldosas de un baile longo Y oigo el rezongo de mi pasado Tango querido Tango argentino Siento que llega en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Tango argentino